Este es un convenio con el gobierno de la provincia, que a través del INVICO se están reformando cinco salas de atención primaria y cinco centros de atención primaria de la provincia. Las salas elegidas tienen que ver con salas que necesitan muchas refacciones, pero que estén en zonas donde haya mucha necesidad de los vecinos. Así que estamos trabajando en Santa Marta, en la zona sur de la ciudad, en el Quilmes, también en zona sur. Este, del río Paraná, el Sichero, allá sobre el río, y el Santiago Lorenzo. Son los cinco centros que eligió la municipalidad. Y vinimos a ver las refacciones y cómo va marchando esto, que está yendo muy bien. Muchísimo, porque esto genera, obviamente, un ambiente de trabajo más agradable. Se modernizan las instalaciones, se modernizan todos los servicios que pueda tener el SAPS. Y, obviamente, que siempre es más agradable ir a un mejor lugar y eso genera continuidad en la atención de la salud. Sin ninguna duda, y también destacar que la visión del gobernador y sus equipos no es solo la transformación en el tema vial, que estamos trabajando extensamente en muchas calles de la ciudad, sino que también tiene que ver con esto, con la salud y más que en estos tiempos de pandemia, donde hay una revalorización de la salud, se está trabajando también en ese ítem. Bueno, probablemente que creo que va a cambiar la cara a esta salita, una salita que estaba muy abandonada. Nosotros dijimos al comienzo, teníamos la obligación, con Eduardo siendo los dos médicos, de ayudar a transformar la salud de la ciudad. Creo que se han implementado muchas acciones. Comenzamos con el emblemático caso del Santa Rita, que fue una obra totalmente municipal.